¡Alegría! ¡Sabroso! ¡Bumbo! ¡El programa más alegre de la televisión! ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio, lo dio por mí. ¿A dónde irás sin mí? ¿No ves que he sido yo quien la enseñó a sentir? ¿A dónde irás? No sé, cuando despierta y no me vea de madrugada. ¿Y yo a dónde iré? Sin ella no soy nada. Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos hoy, a verlo Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido Y no tratemos de correr antes de hablar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Diversión total Diversión total Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que gira sin parar Yo no sé mañana Y yo no sé si tú, yo no sé si yo Cómo será el final Yo no sé mañana Puede ser peor O puede ser mejor Yo no sé mañana Y que el corazón Decida vida mía Lo que sentimos ¿Cómo dice? Ale, Sandra, ahora Mañana Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé mañana Ahora lo que vivimos Es algo realmente lindo ¿Quién puede saber Qué pasará? Mañana Yo no sé Yo no sé Mañana Ya estamos solos tú y yo Y los momentos hay que vivirlo Eso Yo no sé Yo no sé Arriba Edi Montilla César Glendi René Yo no sé Yo no sé mañana Que yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amar No soy Venezuela Ya nosotros venimos Vamos a hacer una pausa Ya regresamos Alexander Álvarez Entrearrieta Carabando Gracias por ver el video.